Finalmente se realizó esta reunión entre autoridades de Zapopan y vecinos de la colonia Paseos del Sol, vecinos que están inconformes con las obras de rehabilitación de la avenida Copérnico. Aquí le compartimos qué resultados arrojó este encuentro. Como un gran logro, calificaron vecinos de la colonia Paseos del Sol la reunión de este jueves con el presidente municipal Juan José Frangé y el director de obras públicas de Zapopan, Ismael Jauregui Castañeda. En días anteriores, el primer edil Zapopano había manifestado su apertura al diálogo ante la inconformidad de los habitantes de esa colonia y la suspensión de la obra que ejecuta el municipio en la avenida Nicolás Copérnico. Escuchamos un representante de los vecinos, quien se manifiesta optimista ante este encuentro con autoridades. No va a haber reducción de carriles, no va a haber parque lineal. Se está estudiando la posibilidad de también ajustar un poquito el ancho de la avenida en el tramo de la glorieta de Felipe, etcétera, hacia Felipe Arrubalcaba. En esta reunión estuvo presente la diputada Mónica Magaña, quien se manifiesta a favor de dar voz a los ciudadanos de su distrito. Primero el diálogo franco y directo que se tuvo de la autoridad con la comunidad de vecinos. Nos acompañaron también las mesas directivas de las presidentas y los presidentes de las colonias. Segundo, que esto va a continuar. Es decir, hoy logramos que la gente que se organiza y que está en contra del proyecto puedan tener un diálogo directo, permanente también con las autoridades. Los vecinos de Paseos del Sol invitaron a un experto ingeniero de tráfico, quien tendría la encomienda de mantener un diálogo técnico con la dirección de obras públicas durante la ejecución de la obra para mantener un equilibrio deseado entre las solicitudes de los habitantes y el proyecto hasta su culminación. Trascendió que este viernes, autoridades zapopanas sostendrán una reunión con colectivos ciclistas a fin de escuchar su postura ante esta misma obra. Para Imagen, Charlie Saucedo.